El equipo que mostró su poderío en esta primera jornada El equipo de Cuernos Largos de Aguascalientes que con excepción de la categoría de formación llamada Escuelita que se enfrentaron equipos del mismo club se llevó la victoria en todos sus encuentros en todas las categorías De esta forma los resultados de los encuentros fueron Escuelita, Cuernos Largos Blanco 12, Cuernos Largos Terracota 0 En la categoría Tiny, Cuernos Largos Blancos derrotó 48-0 a Leones Pitbull Azul cayó ante Rancheros por 13-0 Pitbull Blanco cayó 32-0 contra Cuernos Largos Terracota En Peewee, Cuernos Largos Blancos derrotó 45-0 al equipo de Leones El equipo de Pitbull derrotó 19-8 al equipo de Rancheros Morados Y el equipo de Cuernos Largos Terracota hizo lo mismo derrotando 13-8 al equipo de Rancheros Gris En la categoría Midget, Cuernos Largos derrotó 47-6 a Leones y Pitbulls cayó 12-15 ante Rancheros En la categoría Bantam, el equipo de Cuernos Largos derrotó 30-18 al equipo de Leones Miguel Ángel Martín, Quiero TV durchaus العين cn gather cumpleaños cumpleaños de la해 lalga lalga Lori or 9